Dame tu mano derecha. ¿A qué viniste? Te estoy dando a la izquierda, que sos una chanta. Vengo porque hago videos en YouTube y quiero saber si voy a llegar a un millón de suscriptores. Rápido, decime. O sea, quiero saber si va a pasar y si va a pasar cuándo. O sea, cuándo voy a llegar. Bueno, bien. ¡Ay, no! ¡La concha de tu madre! ¡Ay, disculpe que la insulté, señora, pero usted me quemó la mano! ¿Le comentaron lo que vale la sesión? No, eso era lo que quería hablar también un poco. El tema del precio de la sesión. No puedo, porque justo... ¿Qué pasó? ¡Ay, están llegando más! ¿Qué llega? ¿Más de qué? ¿Qué es lo que están...? ¡Ay, Dios! ¡Por favor! ¡No! Pero lo que pasa es que yo igual me voy a ir corriendo si no te puedo pagar. Te lo digo ahora para después no tener problemas con la policía, como siempre. No, pero hacémelo igual, porque por ahí te lo puedo pagar. Bueno. Pero por ahí no. Y por ahí me voy corriendo. Y por ahí te mando los espíritus. Sí, pero yo corro muy rápido. Voy a pasar a tirarte las cartas. Dale. Cortemos. Pero qué corte, la puta madre, me quedé impresionado. Ese corte... Ella yo no lo vi nunca. Es que yo tiro las cartas como nadie. Tremendo. Si tirara la goma como tirara las cartas sería una locura. Pero señora, yo no conozco las cartas egipcias, pero estas cartas las conozco y son... Esto es un comodín. Sí, son cartas de Wallach. Son cartas del truco esto. Justo, justo. Ahí viene. ¿Quién viene, señora? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Señora. Ay, se me va a meter adentro. Señora, ¿sabe lo que se le va a meter adentro de usted? ¿Cuánto sale esto que vos me estás haciendo? No, mírame. Mira, larga esto. Basta. No te dejo ni que saques la última de último mazo chiquitito este. No basta. Terminala. No ves que lo siento adentro. Eres un piercing acá. Cortala. ¿Sabes lo que es esto? Sí, es un 10 de espada, señora. No es simplemente un 10 de espada. Es simplemente un 10 de espada. Este sos vos, luchando. ¿Con una espada? Ay, siempre, toda mi vida quise matar un dragón y no pude. Te voy a pedir que repitas esto. Dale. La, 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 la. La, 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 la. Disculpe. Ahora apoyé a tu mano. Yo, yo, yo me presto a todo esto porque yo ya estoy regalado. Ahí, seguí. ¡Ay, sa-! ¡Aaah! ¿Qué? No, pensé que era un 9, está bien. Ah, yo grité porque pensé que había que gritar. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Sí. Bien. Lo más fuerte que puedas. Te voy a poner... Antonella, te voy a decir algo que fuera juega para el video, que lo dejo afuera del video. Te digo en serio, Antonella. Me escupís. O algo. Yo te juro que te corro, boluda, hasta la esquina y te meto la cabeza abajo de la tierra, boluda. No, no. No me escupas, no me van a... No, no te voy a escupir. Vos me querías escupir el otro día en el video de la psicóloga. Bueno, pero no me escupas en serio, boluda. No te voy a escupir. Yo voy a cerrar la boca. Ya te conozco, boluda. No, boluda, no te voy a escupir. Cerrá los ojos. Vamos a poseer esta carta acá. Tenía un poquito de barra. No, la concha no te va a ganar, boluda, sos una hija de puta. ¿Por qué? Yo te digo esto. Ponle, mirá esto si pasa. Yo ponle, vos, ahora jodés con que yo me voy a morir. Yo mañana salgo a la calle y me piso una camioneta. Son medios de purificación, liberación y estimulantes. Sí, ¿es este que tengo acá? Claro, ese es mi... Son de coco. Sí, ya volí. Porque es el fruto. ¿De qué? ¿El fruto de qué? Mirame con ese tercer ojo y decime el fruto de qué es el coco. Yo quiero saber si sabés del fruto de qué árbol. Estos están bendecidos por el Papa Juan Pablo II. Alabemos, alabemos el nombre, por favor. Alabemos, alabemos, alabemos. Ahí estamos. Alabemos, 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 alabemos. Ay, Dios mío. Alabemos, entonces. Alabemos. Porque pensé que no la veías. Alabemos. Alabemos. Ah, claro, bueno, entonces, alabemos. 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 Ah, la vemos. ¿Entendés? Tiene tres significados. Son únicos de 28 centímetros. Ah, mirá. Como la mí. Ah. Es que no puedo evitar tirar esos chistes. Sacás uno. Sí. Prestá mucha atención porque esto no es algo... No es joda. No. No es soplar y hacer botella. Ni es gastar pólvora en chimangos. Ni es ponerle perfume a los chanchos. Tal cual. Ni darle más alta. Tal cual, dice. Tire cualquiera. Vos lo tomaste. Voy a pedir que cierres tus ojos. Pero si tengo este acá. Eso es lo mío. Igual ese está encendido. Ya tiene la purificación. Cerrá los ojos. Bueno. Eh, fuera joda. ¿Me hacés algo malo? No. Yo cierro los ojos, boluda. Voy a confiar en vos. No te voy a hacer nada. Claro. Me dijiste antes que no iba a poner vaga, boluda. Y me pusiste vaga en la frente. No te voy a poner vaga, Matías. Aparte, soy la tarotista. Sí, está bien. Pero cuando cierro los ojos, después yo tengo que editar y yo voy a ver lo que hiciste, boluda. Bueno, cerrá los ojos. Bueno, ahora los tengo cerrados. Mirá, ya estoy juntando mocos. Porque perdí las piernas. Eh, boluda. Te zarpás en serio y te escupo. ¡No! Tengo que meñear con eso prendido. Hágalo ahora. De esta manera. Un poquito más sensual. Más ahí. Más con trompita. No, pero no quiero. Trompita de puta, no. O sea, si querés, te hago. Ahí está, seme, seme. Cara de Ricky Martin. Ahí va, Darío. Bueno, lo que me querés hacer es vender una caja de eso, básicamente. Son 650 pesos más. Vos me estás robando. A mí me robás. ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés lo que pasa acá? Los querés. Que vos robás. Eso pasa. Vos choreás. No engañas. Bueno, dame una cajita. ¿Cuántos? ¿650 pesos me estás cobrando eso? ¿650? No, uno. ¿Cómo uno? Claro, porque vos tenés que venir la semana que viene. De nuevo. ¿Vos tenés auto? Sí. ¿Sabés qué? Te lo vendo. Se lo pagás a la chica de la entrada junto con las sesiones. Pero si la chica de la entrada ya me cobró unas cosas cuando entré. Una entrada. No, los mil pesos que ya te cobró son para lo que vos comiste ahí afuera y tomaste. Pero si afuera me dieron agua de un bidón que tenían un dispenser, un vasito de plástico chiquito así, no hubo nada para comer. ¿Qué comí? Este te lo doy y se lo pagás a la chica junto con la sesión cuando salís. ¿Cuánto sale todo esto? O sea, ¿esto solo 650? Pero vos decís esto solo 650, como si fuera que... Es un saumelio bendecido por el papa. Como yo te estaba explicando, yo llevo muchos años de estudio de esto. Son 17 años de posgrado, 20 años en la universidad y 4 años... Al pedo. Yo tengo más magia que vos. ¿Ah, sí? Sí, yo debo tener mucha más magia que vos. Mirá, por ejemplo... Agarró las cartitas estas. Decime una carta, la que quieras. Yo no la muevo. El 1 de basto. ¿1 de basto? No. No es. No, tampoco. Tampoco, no es el 1 de basto. Tampoco, no es el 1 de basto. Tampoco, no es el jueves, el domingo y el miércoles que viene. Voy a volver. Voy a volver, quiero saber... Acordate lo del accidente. ¿Hay una manera de hacer de que yo no me muera? ¿Tratar de que yo no me muera? Si vos venís a cada día por medio, yo te puedo ir estirando la vida. O sea, de a dos días, una cosa así. Bueno, no te creo una mierda, pero voy a venir. Pagale a la chica, son 1.600. Sí. Y, bueno, los ahumerios. No sé qué habrás comido afuera. No, nada, un vaso de agua. Dejá 3.000 y yo te cubro la sesión que viene, ¿vale? Bueno. Este tipo era un pelotudo, ¿verdad? ¿El pelotudo? ¿El pelotudo? ¡No! ¡El casasa! ¡Sacate el collón! ¡Sacate, me estás chamullando! ¡Dame el pañuelo este que tenés acá! ¿Cuánto vale este pañuelo? ¡Dame el ojo ese que te lo dibujaste! ¡Toma la bolsa! ¡Dame el cosa que no te voy a dejar nada! ¡Dame la cara! ¡Dame todo, dame el trapo este! ¡Boluda, le estás en pelota y abajo! ¡Déjate de romper la bola! ¡Chorra de cuarta! ¡No! Es mentira el arma, señora. Le quiero pedir disculpas. No, está bien. Te voy a pedir que me ponte las cartas. No. Para poder... Mi disculpa, es de mentira, señora. Yo no soy ladrón. A ver. Es de mentira. No, sí, es de... Es de mentira, señora. Yo no soy ladrón. A ver. Es de mentira. No, sí, es de mentira. No, no, sí, es de mentira. No, no, sí, es de mentira. No, no, sí, es de mentira. A ver. Pero toda mi vida quise pasar un dragón y no pude.